La raíz cuadrada de 41 en decimales es igual a todo este número. Y si nos dicen, a ver, redondéalo a dos decimales, entonces ¿cómo quedaría esta raíz de 41? Dos decimales, entonces siempre contamos desde el punto, en este caso dos números, hasta acá. ¿Qué número quedó después? Quedó el 3. Siempre que el número que está después es menor que 5, no hay ningún cambio, sigue quedando 6.40. Pero si este número que está después es de 5 a más, o sea mayor o igual a 5, le sumaríamos una unidad a este último número que marcamos. En este caso menor que 5, así que todo queda como está, 6.40. Y si es que nos dicen, a ver, redondéalo a tres decimales, contamos entonces tres números de acá, 1, 2, 3, hasta acá. El número que está después es menor que 5, ah, ya, entonces tampoco no hay ningún cambio, sigue quedando esto, 6.403. Y si te dicen, a ver, redondéalo a cuatro decimales, ¿cómo quedaría? Cuatro decimales, 1, 2, 3, 4, hasta acá. El número que está después también sigue siendo menor que 5, así que no hay cambio, sigue quedando 6.4031. Listo, recuérdate que si acá este número hubiera sido de 5 a más, le sumaríamos 1 a este 1 y se convertiría en 2. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.